Ya, la Moon Bitches, dice, sé que estoy un poco loca Pero es que en los week-ends se me sube la nota Ya, tengo el booty como roca Y ni te imagino lo que hago con mi boca Una noche de crimen Me convierto en tu estrella de cine Donde nadie nos mire Voy a hacer que tu mente alucine Una noche de crimen Me convierto en tu estrella de cine Donde nadie nos mire Voy a hacer que tu mente alucine Ya, me fui de compras el lunes, el martes me hice el cabello El miércoles me puse las uñas con destellos El jueves me fui con mis amigas de bronceo Me puse ready pa'l fin de semana de loqueo Y ese baby pide ma, ma, ma Pero fue una noche y ya, ya Ya me dice, mami, ¿dónde está? Tan, tan Y le digo, aquí no hay na, 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 na Y ese baby pide ma, ma, ma Pero fue una noche y ya, ya Ya me dice, mami, ¿dónde está? Tan, tan Y le digo, aquí no hay na, 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 na Una noche de crimen Me convierto en tu estrella de cine Donde nadie nos mire Voy a hacer que tu mente alucine Una noche de crimen Me convierto en tu estrella de cine Donde nadie nos mire Voy a hacer que tu mente alucine Te mueves como pez en el agua Vamos a necesitar un paraguas Dándole to' la noche sin pausa Y luego nos vamos de rosa en la guagua Te mueves como pez en el agua Vamos a necesitar un paraguas Dándole to' la noche sin pausa Y luego nos vamos de rosa en la guagua Y luego nos vamos de rosa en la guagua